¡Suscríbete al canal! 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 Deja que venga, deja que venga, deja que venga, va a venir por la carretera, ¿pero por cual? Se va. Hay que irse, dentro del edificio, de momento si se va. Ah, pillan puñadura, de palo, cae por ahí, está en el cadáver, ¿no?, ¿hay puñadura? Voy para allá, voy para allá, da igual, todo tengo que ir, eh, muy cerca mía, se asomas en el coche, ahí. Tocado al otro, aguante, aguante, aguante. En la roca, vale, muy buena, el diablo, vale, por cuatro, tu matare al diablo. Culata, ¿hay culata? Eh, si, ya tengo culata. No, para mí. Eh, no, pero por ahí, ahí, donde estás tú ahí. Por otro, por otro, tío. Un minuto, eh. ¿Qué pasó? Soy yo. Es tú, 17. Ah, también al lado, ¿no? No veo la culata, tío. Aquí he dejado yo una. Ah, culata, vale, no, no, culata no sé. Mi cabeza estaba en la empuñadura. La culata. Eh, un poquito de gliding. Tenemos coche, tenemos coche. ¿Tenemos coche? Eh, sí. Es por aquí. Uh, y el tiempo. Bien. Un minuto. Ok, 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 ok. La derecha, eh. Vinitos. Muy cerca, eh. Muy cerca. Abajo, la caseta de la izquierda. Eliminado el tirón. No, ahora. Lo han matado, creo. La casetilla, eh. Está abajo, eh. Está pasado. En la casa, sí. Sí. Vuelve, sí. Por aquí arriba. Tengo granada. En verdad. Yo sí. Una buena, creo, ¿no? Me tiró ¿Turo? Aquí hay un musing Este no me lo pillo, ahora veo Muy bien, en verdad Yo no lo quiero Aquí tienes un casco del 2 full, ¿eh? El 1 Bueno, joder, es la costumbre Hay una R700, ¿qué? ¿Esa cuál es? La del 5, el Remington Ah, yo tengo las 22 Ah, el Remington, vale, vale Ahí atrás Lo que has dejado Oh, G28, ¿puedo? Sí, claro Tengo ya uno Pues tiro esto Y voy a ir con la groza, tío ¿Qué tienes con la TAN? Ya no Voy con la groza ahora Otro Remington aquí Yo no quiero, yo no quiero Y es Bokacha, ¿eh? Yo lo he soñado yo Vale, ya estoy ¿AR Bokacha había? No lo sé Bokacha creo que sí, compensador creo que no Mirarse, ¿eh? Bokacha sí En el DSR no hay nada, ¿no? Vale No Let's go Vamos Este coche En la polla Lo sé Sube, pero sube a doble Buenas, Jeff Muy buenas, Nurson Y sí, Manolo, es gratis Hacemos controlling Pero por aquí, tío No tengo cobertura Quédate hacia adelante Mira, hay tiros allí Mira, están haciendo control aquí, tío Vale, pasó un coche En el agua, en el agua Un barco, un barco ¡Es un! ¡Llevo a uno! ¡Uf! Estamos en la vez de nosotros A la vez de a poco No sé si no podía haber hecho mierda, ¿eh? Un tío aquí Marcado 200 metros ¿Has visto? Un tío en W también Se está ladando con otro Dos tíos en W Vale, lo veo Uno solo Corto uno Está avanzando mucho, Jesús Me han calentado La vida La vida Aquí no sabes de dónde, ¿vale? Le tengo una por dos Lo tengo por cuatro Le tengo una por cuatro ¡Eh! Lo he visto En 195 Vete para acá, anda ¿Cuánto le das con la Q? Cierto ¿Tieres por cuatro entonces o qué? Por favor, por favor ¡Oh, le he dado! Vaya hostia Tíremela ahí No tiene ninguna por cuatro, ¿no? No, no, acabo de tirarla A por dos, digo Hay que irse para el norte, tío Tengo uno en 210, ¿eh? ¿210? Debería ser Ah, el que tiraste, ¿no? El de compi, ¿eh? ¿Aquí? Malísimo Tengo nada No tengo nada Mierda, no lo he hecho Muerto Muy bueno Tiene casco del 3, pílaselo Igual no tiene casco ya Bien pintado, es que Quiero un chaleco Por cuatro, me la pillo Está bien Silenciador de R Me la pillo Y échale el cote Ahí, ahí, ahí Eso sí Mi vida De serio ni más nada, ¿no? No, en verdad no me la pillo, silenciador Te lo tiro ¿Eso? Porque, bueno, es de cerca Tontería ¿Coche? ¿Otra vez el barco? Ah, no Hay que irse, vámonos Recuerda, dame un segundo Hay que cruzar, ¿eh? Hay que cruzar el lago ¿Sí? Pues tiene que venir Todo el mundo para acá Vámonos Vámonos ¿Dónde vas? Sube, sube, sube Me llaman en periferia, tío No puedo leer todo, ¿ah? Vámonos Tengo pillado ¿No le da ahí, o qué? Ahora, ahora Tengo que bucear, tío ¿Ahí, qué guapo? ¿Ahí visto que guapo se bucea aquí? Por aquí no creo que entre nadie Yo creo que te van a entrar todos por aquí No, no se Entrará el proneado y ya está O sea, el que ya había entrado con el barco Y no creo que ya haya Lleva mucha gente en el sur Yo creo que tienen que venir Sí, viene uno ¿Por el borde? Vaya mochón que se ha llevado Madre mía Que hostia, tío Que bonito Aquí dentro hay alguien No eres tú, eres tú Tiros Tiros lejos Pueden venir gente por ferries estos De ferricos Sí Mira el que hay en medio del agua ¿Mirá alguien a por él, tío? Sí Marcado Siguen allí Una parte por lo menos Guapo, tío Porque si ves lo fuego nace y después suena, tío No ha disparado a la derecha, creo, ¿no? No, no, lo de mi marca Yo escucho un disparo a la derecha Mi marca se estaba dando de tiro Son dos partes lo que hay yo, tres Yo escucho un disparo a la derecha Tiro, tío Tirolina Tiro al tato, tío Tiro al tato Lo pillas, tío Tiro al tato La victoria es para tatos, tío Por eso los kills La victoria es para tatos La casa es la IP No, es el otro lado del río Le he hecho el helicóptero un vistazo todo el tiempo, eh De hecho, mira ¿Cómo? ¿El qué? Que había un tir aquí al lado Mira, al medio, lo veo, lo veo Yo lo he matado a uno Marcado, marcado Lleva a uno ¡Es inmortal! Detrás del barco hay uno ¡Pero seo! Lo veo, lo veo, lo veo No, le he tirado un... Bueno, le he tirado un P Qué buena nave ¿Qué buena? Tratarlo un poquillo Yo le he dado 8000 balas en el agua, eh Brutal Desde la colina sigue arriba Dos partillas en la colina Subo, subo arriba Y ahora de acá, ¿cómo vas? Tengo 40 Ya tengo... Te puedo dar 30 Tengo 90 Me vale, me vale Sube Voy Tirola ya ¿Cómo? Vale Aquí los dos Buena idea, ¿no? No lo sé No sé No sé No hay una invitación para que yo me vaya, ¿no? No, no, no ¿Qué marca, eh? Hay un tío allí Estaba dando con otro Igual las matas Pero ya vean Y también había tiros en W 285 Ahí Mierda Tengo un tío en el agua Tengo un tío en el agua Tengo agua, marca En esa dirección Muerto Vale, quedan dos tíos Vale, voy para arriba Hay gente en la colina, eh Ok Los vamos a ver en breve, eh Tengo uno ¿Dónde? Voy para ello Marca, mi marca Aguante, eh Muy buena Ah, no, hemos ganado Ya está ¿Ya está? Tengo los putos vamos, tío No estaría, ¿no? No, mierda Ah, que se nos ha colado uno No me jodas Vaya fail Vaya fail Vale, igual Vamos a ganar igualmente Está mal, está mal Muy pollito Yo te hace kills No olvides dejar un like enorme Si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí Un día más Y nos vemos mañana En el próximo vídeo